saludos amigos david ruizet del teleférico hace mucho que no hacíamos esta sesión señores que estamos un poquito ocupados pero siempre aquí en el barrio tomando este transporte popular de los dominicanos de dar una visión ahí miren señores en dos temas dos temas fundamentales que me traen aquí con ustedes uno es el de boni cepeda cantándole a nicolás maduro en venezuela y el otro es el caso de roche y su apresamiento el primero boni cepeda interpretó a maduro una versión de la canción santo domingo de manecruz en una visita que hizo a maduro junto con ahora mis caminos y con químico méndez señores no podemos satanizando todo ya podéis esperar todo el mundo sabe que tiene una amistad con maduro y que es capaz de eso ahora hay una buena noticia que no había resaltado se va a hacer un festival del merengue en venezuela en julio un festival del merengue y se aprovechó para anunciarlo ahí van a ir a ese festival van a ir muchos músicos dominicanos a conseguir plaza para el merengue se va a hablar del merengue en el mundo se está hablando de merengue bueno pues entonces vamos a ver esa parte positiva no de boni cepeda dejémoslo como un caso que ya lo hemos discutido y bandido tanto no está bien pero lo que la ley no prohíbe tampoco debe la sociedad hasta ahí ese punto en el caso de roche y rd señores dice félix porte que existe una orden de sentimiento de la madre de la joven de 16 años que demandó a roche y rd entonces esa no se ha visto en los medios lo que sí se sabe es que roche desde ayer ha sido apresado y que el ministerio público se prepara para pedir medidas de cohesión todos sabemos que cuando se pone una denuncia de este tipo el ministerio público tiene que actuar aún la parte interesada haya desistido porque muchas veces hay desistimiento tiene que ver con un acuerdo económico pero el ministerio público se encarga de verificar si lo que se denunció al principio pasó o no pasó lo que sí voy a dejar claro en este comentario de señores que roche tiene que cuidar un poquito más su figura roche ya ha tomado la dimensión al estilo fernando villanón en su tiempo guardando la distancia y guardando el género musical pero tiene que cuidarse y esos muchachos como el alfa todos esos muchachos que están en boga ahora y que ya están en pegada tienen que cuidarse porque ya es sabido que muchas mujeres y muchas familias se dedican al negocio de demandar a personas que se acercan a su hija que ellos mismos van y acercan y hacen en la moral que la llevan a la fiesta para luego presentar una demanda alegando agresiones sexuales yo no quiero hacer aquí el abogado de nadie lo que sí quiero decir es que con este muchacho roche se está tratando de dar un ejemplo con otras situaciones ese interés del ministerio público es por otras situaciones y hace mucho carro chile que lo quieren agarrar con algo no se ha podido y esto sería una buena oportunidad se lo merece o no sea usted jurado señor esto es el TRD viva expresión de dominicanidad hasta la próxima